Linda canción mi Juan, fuerte abrazo Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida, mis anhelos Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a este lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida, mis adentro De mi vida, mis adentro Vas a sufrir, vas a llorar Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás, te acordarás Y volverás a este lugar Donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Vas a sufrir, vas a llorar Te acordarás, te acordarás